Medellín, abril 19 del año 2001. Estoy en mi castillo, no es mi castillo, es de Anahuaca, pero yo soy una de sus esposas. Estoy encargada de las labores, de hacer los vestidos. Yo dirijo, mi pueblo cultiva, es orfebre, y rendimos culto a Inti, nuestra luz mayor, nuestro sol mayor. Él hace que las lluvias lleguen y podamos cultivar. Cultivamos el maíz y lo lleva a nuestro pueblo para cuando haya época de escasez. No hay escasez ahora, pero los sacerdotes nos han dicho que habrá escasez. Por eso guardamos el maíz. De él se sacan muchísimas cosas. Toda la planta, Inti no la entregó. De todas sus partes, podemos hacer algo. De sus raíces, los sacerdotes hacen medicinas. Y hacemos objetos para el beneficio de todos. Hacemos vasijas con el barro. Del tallo. De cada espacio del tallo, podemos hacer música. Y podemos hacer que el agua vaya por sus tallos a recogerlo en las grandes partes donde está la distribución mayor. Y que va a caer por la cascada. A Inca, espera un momento, yo hago algo aquí. Espera un momento. A Inca, ya puedes continuar. Sus hojas, sus hojas, sus hojas tienen unos finos filamentos que al secarse al sol pueden constituir un abrigo. Y podemos construir partes para que nos podamos defender del sol cuando en las labores del campo cae hacia nosotros y hacia nuestros trabajadores y quema sus espaldas. Si tú mereces sus espaldas con sus ropas hechas de sus hojas, no sentirán calor, estarán húmedos y se sentirán confortables. Es cálido. Sus frutos nos dan el alimento. Y su tallo nos da su música. Si tú haces agujeros en los extremos de su tallo, que es pequeño, y por un extremo emites un sonido, este saldrá armonioso. Si juntas varios tallos, harás un instrumento musical hermoso y maravilloso. Inti, ha designado quienes serán, quienes produzcan su sonido musical, que siempre será hermoso. Y habrá alguien haciendo un sonido musical cuando se coseche, porque será un homenaje a lo que él nos regaló. El maíz. El maíz es lo más hermoso que tenemos. Y lo podemos guardar para cuando las lluvias cesen, vamos a tener para todo nuestro pueblo suficiente. A Inca nos puedes hablar un poco en tu dialecto. ¿Puedes hablarnos más en tu dialecto? Te estoy hablando de un pequeño, que nació y sonrió. Porque sus ojos se abrieron ante la luz de Inti. Y porque es mi pueblo quien nació. ¿Nos hablas de tus sacerdotes, de las enseñanzas que ellos transmiten? Anahuac. Anahuac gobierna y tiene los sacerdotes. Hay unos destinados a la adoración de Inti. Ellos nos enseñan que es lo que él nos manda. Y le enseñan a Anahuac a impartir su justicia. Para que todos tengamos un lugar y un espacio propio. Hay otros sacerdotes que te enseñan las leyes que vienen de atrás. Y los sacerdotes que nuestros ancestros nos trajeron, que Inti se las entregó. Ellos nos enseñan que debemos cumplir, mientras estemos aquí, con felicidad y amor, para lo que nos haya destinado Inti. Y luego haremos parte de la luz de Inti, irradiando hacia toda la tierra, que es nuestro espacio, en forma de lluvia, fértil o de su calor de luz. ¿Ainca nos puede hablar de las pocas enfermedades físicas que sufre tu cuerpo y de qué forma las cura? Cuando bajamos a la ribera del río grande, vienen con enfermedades que entran por sus pies y se localizan aquí, en el estómago. Cuando los sacerdotes dicen que salen de la tierra y tenemos que sacar de las plantas el remedio y lo expulsan por la boca o lo expulsan detrás por su estómago. Cuando nos tomamos las hierbas que nos prepara, es sacerdote. ¿Un premio en que Dios cree? ¿Y cuál es su forma de contactarse con Él? Inti nos da todo. Inti es la luz. Inti está arriba. Inti te da la lluvia. La oscuridad de la noche. Inti en tu corazón. Siempre es luz. Siempre es paz. Y siempre es justicia. Él te enseña lo que tienes que hacer. Y los que están contigo cuando naces, en el día que nazcas y por tu nombre, vas a ser lo que está destinado por Inti. Por eso hay orfebres. Por eso está Anahuac. Por eso estoy yo. Por eso están mis hijos. Por eso está mi pueblo. Por eso hay cultivadores. Hay quien nos sane. Hay quien alabe. Pero todos hacemos una alabanza todos los días, mientras estemos aquí, a Inti, esperando llegar a la luz de Inti y hacer parte de la luz o de las gotas de lluvia que hacen crecer y germinar. El lugar está destinado y las viviendas las hacen mi pueblo. Hay un grupo de mi pueblo que hace las viviendas, como otro que cultiva, otro que ora, otro que se ríe, otro que te ayuda, otro que riega, otro que cosecha, otro que recoge. Todos tenemos un fin. Todos tenemos una misión. Inti no la dio al momento de nacer. ¿La alimentación te ha descontrolado de animales? No. No. Tú no te comerías. Inti creó todos los seres que caminan y tienen corazón. No podemos comer a quien tenga su corazón porque Inti está en él. ¿La sagrada? Sí. En las colinas, en las montañas, en lo alto de las montañas, no la construyó mi pueblo. Inti mandó sus ejércitos del cielo y la construyó y vivimos en ella. ¿Qué la haces especial? ¿Qué la haces agrada? Inti la mandó a hacer y nos depositó en ella hace muchísimos años. Muchas lunas y muchos soles pasaron. Muchos de nosotros fuimos a Inti y regresamos. Y la ciudad estaba ahí. Muchas princesas antes estuvieron aquí y la ciudad estaba ahí. De Inti se descendió y se construyeron las ciudades. ¿Qué significado tiene en tu nombre? Soy la princesa que ama a sus hijos. Eso es mi nombre. Y mis hijos no solamente son los que nacieron de mí. Son mi pueblo. Yo hago parte de Anahuaca. Mi señor. ¿Hay alguna fuente de energía especial ubicada en ese pueblo? No se entienda. ¿Hay algo milagroso que la hace especial a ese ciudadano, a Maestro Pichos? Todos somos un milagro porque venimos de Inti. El agua es un milagro cuando cae. Cuando siembra. Cuando hace brotar. Eso es un milagro. ¿Y Inti en algún momento está materializado para ti? No. Inti lo veo todos los días cuando nace. Y se oculta. Siempre nos guía. Es el sol. Los incas son un pueblo guerrero. ¿Cómo hacen ustedes para defenderse de otros pueblos? No nos atacan. Inti crea los guerreros. Y ellos nos protegen. No están aquí. Están fuera de nosotros. Anahuac tiene quien los maneje. No están con nosotros. Nos defenderían si nos atacaran. Pero no nos atacan. ¿Nunca nos describes tu vestuario? Tengo una de ademas. Mi cabello es negro. Soy una mujer alta. Mi tez es morena. Tengo ojos que son del color de la raíz de la tierra. Mi nariz es pequeña y me pinto. Tengo una pintura que tiene oro porque soy una princesa. Mi vestido. Mi vestido. Costa de una solapa adelante y atrás. Y una falda larga. con un cinto que tiene hilos de oro. Tengo en mis brazos. En cerámica y oro. Un homenaje a Anahuac. Y mis pies están con unas sandalias. que son de un material traído. De un animal. De la piel de un animal. Que es peludito. Eso protege mis pies. ¿Pero los animales que utilizaron para usar las sandalias fueron que murieron o los asesinaron para construir las sandalias? Simplemente los trajeron. Yo no puedo ir donde están esos animales. No me es permitido. ¿Tienes medallos? No. ¿El pueblo maneja el oro? Sí. ¿Entonces no? ¿Tienen minas? Hay minas. Inti. Antes de que mi pueblo llegara. Lo tenía seleccionado. Y de mi pueblo hay gente que saca de las minas. Están cerca de donde guardamos el maíz. Y lo tratan. Calientan. Eso viene con tierra o con... O con piedras mezclado. Lo separan. Y lo separan en... Piezas muy delgadas. Y se trabaja mucho. ¿Por qué se trabaja? Pero mira mis orejas. Y mira mi nariz. Tiene. Y aquí tengo oro. Míralo. ¿Qué tiene de especial el pozo de agua de tu pueblo. Nacimiento. Nacimiento. Ese lugar es sagrado. Ese lugar es bendito por Inti. Tú puedes ser joven toda la vida. Tu corazón siempre será joven cuando estés en él. Siempre que estés en él. Serás uno de los elegidos y las elegidas de Inti. Nunca envejecerás. Bebiéndola o añadiándose en él. Simplemente estando ahí. La Inca. En las noches con que se ilumina. Tenemos el aceite. Y en los objetos de barro se enciende una luz con parte de las, de los vestidos que se hacen especialmente para eso. De ahí sale la llama. ¿Hay entre los otros dos hombres del pueblo también tienen varias mujeres? No. Cada uno de ellos tiene una esposa que le da a sus hijos. ¿Cuántas esposas son las de Anahuac? Somos cinco esposas. ¿Y por qué tu hijo fue escogido con la de él? Porque yo soy descendiente. De los príncipes. No entiendo. Hablabas que Machu Picchu fue construida por un ejército que mandó Inki. Inki. Inter. ¿Sabes qué será el cuerno o qué ejército fue? ¿Qué dijo tu Dios? No. Eso no lo cuentan. Y lo vivimos. Porque es hermoso. No hubiéramos sido capaces. Sinten nos lo hace. Él mandó sus ejércitos. Eso dice mi pueblo. Eso está escrito en mi pueblo. No sé cómo era. Simplemente te lo describen. No necesitas saber más. ¿Ustedes están llevando la historia del pueblo? ¿Quedó escrita? Hay alguien que está destinado a escribirlo. ¿Cómo le llaman? Es parte de los sacerdotes. No lo sé. ¿Ustedes una ley también? Anahuac es la ley. ¿Nos puedes hacer un rezo que emplearon los ritos en tu dialecto? Gran luz, tú que nos das de comer y de beber. ¿Qué haces que la tierra salga y que nos amas? Haz que vamos tras ti, tras de ti, siempre. Haznos llegar a ti. ¿A qué se dedican las mujeres? ¿Qué haces? Las mujeres de mi pueblo cuidan que sus hijos se nutran del conocimiento para el que van a estar destinados. Habrá guerreros, habrá quien cultive, habrá quien toque la música. Su nombre te dirá que hará cada uno y su día de nacimiento. Los hijos de Anahuac, que son mis hijos, van a dirigir el pueblo siempre. 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 Y yo debo mi obediencia a Anahuac. A Inca, ¿cómo se transportan ustedes? ¿En animales, carrozas? No. Tenemos unos animales. Y nos llevan. Mira. Mi pueblo. ¿Hay esclavos? No. No. No, 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 no. Todos, todos, todos venimos de Inti. Y él nos da una misión. No puede ser esclavo. Pero mi pueblo sí sabe de esclavos. Los narradores nos han descrito los esclavos. Y no hay justicia. Y mi pueblo es justo. Por eso vivimos donde estamos. Inti nos protege. Aquí no llegan. No nos harán daño nunca. ¿Y en qué pueblo vecino? ¿Cómo se llama? Está a muchas distancias. Está a muchas noches y muchas lunas de nosotros. ¿Y cómo se llama? No lo sé. ¿Son amigos? ¿Son amigos? No sé. Deben ser amigos, puesto que nunca han tratado de llegar donde estamos. Ayinka, es cierto que en la cima de las montañas hay unos nichos donde entierran sus muertos. Sí. Pero ellos los llevan sus espíritus. Allá no alcanzamos a checar. Si tú miras, si tú miras al extremo de la montaña, encontrarás sus lugares de reposo. Pero solamente son sus cuerpos. Algunos se los llevarán los animales voladores grandes. Esos van a un reino distinto que Inti tiene y son elegidos. Otros permanecen allá. Pero siempre, 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 los llevan de donde nosotros los colocamos. Ellos los llevan allá. No podríamos llegar. Ni aún el mejor de los corredores podría llegar allá. Ayinka, adelántate hasta el final de esa vida material, al momento de la muerte de tu cuerpo. Ubícate allí. Soy muy feliz. Inti me recibirá. No tengo dolor. Inti es hermoso y es resplandeciente. Inti es hermoso. Es hermoso. Inti es vida. Inti es maravilloso. Continúa describiendo lo que está sucediendo. Estoy en la luz. Tengo mucha paz. Tengo mucha felicidad. Las manos resplandecen. No las toco. Pero están ahí. Mi cara. No la toco. Pero está ahí. Tengo mi corazón en todo el cuerpo. Soy feliz. Soy parte de la luz. Tengo mi cuerpo. Pero no lo toco. Lo siento. Soy toda la luz. Es maravilloso. Es maravilloso. Ahinka, ¿qué tenías que aprender en esa vida material? El respeto. Por los más elementales. ¿De qué edad murió tu cuerpo físico? Treinta y dos años. Treinta y dos años. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué problema tuvo? ¿Qué enfermedad? Me dieron una hierba que era venenosa. Mi cuerpo no la aceptó. Y me empezó a doler el estómago. Y mi corazón palpitaba mucho. Y mi cuerpo se empezó a poner grueso. Y me asiciaba. Y me faltó el aire. Y se terminó. Ayinka, ahora que estás en la luz, quisieras pedirle permiso a la luz y permiso a la luz de Iván Darío para darle algún consejo a él. Sí. Sí. Tengo el permiso. Hermano, dentro de ti existe un gran Dios. Ese Dios es el de todos nosotros. Es la misma luz. No lo confundas. Está ahí para ti y por ti. Está en tu servicio y para tu servicio. Y es el Padre Celestial. Y haces parte del Padre Celestial y de su gran inmensidad y bondad. Sé bondadoso con ti mismo. No, acéptate a ti mismo. Y aceptarás al Padre. Tú eres tu propio Maestro. Aprende de tu Maestro. Mira el espejo de tu alma. Y encontrarás que es inmenso y maravilloso. No lo lateralices. No tiene lado. Es como la roca. Maravilloso. Y es único. No lo puedes romper. Ámalo mucho y encontrarás la respuesta. Sé tú mismo. Aprende de aceptar. Y serás muy feliz. ¿A Inca? ¿Sería posible algún consejo de la luz para alguno de los que están aquí? Para ti. Mira a tus seres amados. No los olvides. A veces los encarnados entran en una euforia falsa. Y le hacemos daño a los seres pequeños que nos aman. Muchas veces sin darnos cuenta. Abre tus ojos y abrázalos. Con mucho amor. No los descuides. No los descuides. Ponles atención. Y entregales tu amor. Te necesitan mucho. Ponles atención. Recibirás mucho cambio. Pero ponles atención. En especial a tu pequeña. Tiene miedo. Y esta pequeña. Está llorando porque tiene miedo. Y no se puede acercar a ti. Abrázala. Y entiéndela. Sal de tu euforia. Y acógela. Son tus hijos. Entiéndale su silencio. Su reproche. Y su amor. Analízalos. Discrimina tus espacios y los de ellos. Con todo el amor que les puedas ofrecer. Sin que te prevengas. Simplemente abrázalos. Habla con ellos. Con tu corazón en la mano. Sobre todo con tu pequeña niña. Que está muy confundida. Ella se puso a llorar. Dice que si es posible un consejo para ella. O alguna comunicación con su madre que murió hace un año. Hoy. No puedo ofrecerla. No me está permitido. Pero piensa que está en la luz. Donde yo estoy. Que es maravillosa. Si tú estuvieras. Y pudieras estar aquí. No tendrías ningún dejo de tristeza. Es maravilloso. Y hermoso. Pero no puedo hablar con ella. No me está permitido. Solo te puedo decir que esto es inmenso. Único. Y feliz. Si así quieres tener a tu madre. Búscala en tu corazón. Y ella te dará la respuesta en tu corazón. No con palabras de ninguna persona. Comunícate con ella. Con tu corazón. Es la mejor manera. De encontrarla. ¿Había posible un consejo para María Eugenia? María Eugenia. Se acerca tu hora. Tienes que dejar. Las cosas en su lugar. Tú sabes a qué me refiero. Hay un lugar para cada cosa. Cada cosa dispone de un lugar. ¿Es posible un consejo para María Cristina? No te angusties. Los momentos de angustia son pasajeros. No temas. No desconfíes. Sé tú misma. Y encontrarás mucha seguridad. Está dentro de ti. Es como cuando las cosas se caen. Y se pierden de la vista. Un momento. A veces están debajo de la cama o de la silla. Ahí las encuentras. En tu silla. Y en su lugar. Un consejo para María. Busca las personas. Siente el amor de las personas. No busques la ganancia en las personas. Entrega de ti. Si no, será como cuando estás en un sitio que cada vez se estrecha. Ofrécete a ti misma. Ofrece sin esperar. Porque el círculo se cierra. Si tú no ofreces. Y eres inmensa y maravillosa. Pero te centras en ti misma. Y nunca podrás salir de él en brollo. Un consejo para Dora. Tienes muchas cosas hermosas. Pero tienes que organizar tu mente. Los designios del Padre Celestial. Están hechos desde un principio. Y a veces lo que queremos que se haga. No está permitido. Acepta su voluntad. Tienes muchos dones. Utiliza los dones. Sin buscar mayores. Tienes los que te corresponden. Con mucha prolegidad. No vas a tener más. Aunque lo busques. Pero tienes muchos. Ubícate en ellos. Y espárcelos. Son suficientes. Y son abundantes. Un consejo para Beatriz. A veces la tristeza anida en tu corazón. Y las dudas te llenan. Estás en el lugar apropiado. En el momento indicado. Y con las personas que quieres y necesitas. Sigue ofreciendo tu calor. Estás haciendo muy buena labor. No te distraigas. Un consejo para Carlos Alberto. A veces pensamos que tenemos la respuesta. No. Sigue buscando. Que siempre vas a encontrar. Siempre hay algo que aprender. Y siempre hay algo que cargar. Para Diana. Aprende a ser más feliz. Y no te hagas tantas preguntas. Si Diana puede saber algo de su tía. No me está permitido. Eso. ¿Cómo con ella no pude dar la información? ¿Quieres algún mensaje para mí? ¿Aparte de ese animal? No. Que la busques en tu corazón. Y la encuentres en tu corazón. Es inmenso. Directamente para mí. Es para ti. Al encontrarla te encontrarás parte de ti misma. Y encontrarás la respuesta. ¿Ainca? ¿Ainca? La pregunta de la luz donde estás. Quisiera saber si te conté un mensaje para mí. Ya que estoy como pensando cambiar mi forma de trabajo. Soy parte del espíritu de Ainca. Ya no es Ainca quien te contesta. Soy de la luz. Soy parte de esta luz. Todos nacemos con un destino. Si tú ves luz en lo que vas a hacer, hazlo. Pero si tienes esa duda, no lo hagas. Tienes una duda. Para Raúl. Todos somos buenos. Todos somos buenos. Sigue preguntando. Busca en tus libros. Encontrarás muchas respuestas. Aún en cosas que ya has leído. Los libros son maestros. Maestro, ¿tienes algún consejo para mí? María Eugenia. Dentro de poco, lo que hacemos aquí, lo harás en otro país. Vas a ser feliz, pero vas a tener muchas dificultades. Pon tus pies sobre la tierra donde llegues. Analiza las situaciones en las que estás. No es tu país. Es un país extraño. Y tienes oportunidad de redimir muchas cosas. Sí te vas a ir. Pero no pienses que te vas a quedar. Debes volver. Tú sabes que lo que llaman descuidos son incidencias que te hacen aprender. Tú castigaste antes. Y no has podido aceptar esto. Aceptalo. Es solo circunstancial. Y será muy rápido. Era comprender la actitud de Jorge Aníbal. No le puedo entender qué es lo que sucede. ¿Por qué eso actuaste? No sé a qué te refieres. El hermano mío, ¿por qué esa actitud tan negativa? ¿Qué le sucede? Cuando estamos encarnados, aprendemos unos de otros. Y pagamos lo que hemos debido. No siempre dentro de la armonía mayor. A veces hay que entender esa situación. Y a veces hay que evadir esa situación. No por el hecho de ser hermanos de carne. Significa que se deban aceptar o encontrar explicaciones. Aprende a entregar tú. Y entregando recibirás. No busques las actitudes de los demás. No tienes derecho para eso. Quisiera preguntarte si tienes algún mensaje para mi papá, que es un viejito de 81 años y en este momento se encuentra viviendo absolutamente solo en la finca. Su mundo y su lugar fueron designados y escogidos por él hace mucho tiempo. Como dije, hay un lugar en cada cosa y cada alma tiene su espacio y su lugar. Piensa, si tú te lo traes como lo habías pensado, lo solo que estaría, allá no está solo. Tiene su compañía y lo que le rodea para él es muy conocido y es amable. Déjalo ahí. Está muy bien. La que no está bien eres tú. ¿Por qué? Tú sabes la respuesta. Un mensaje para Raúl. Cano. Aprendan de todos un poco. No siempre tiene que haber mensajes. Cada uno tiene su mensaje escrito en su corazón. Léanlo. Léanlo. Aprendan de ustedes. No pregunten. Es como hablar al frente de algo que se va a devolver. Tienen las mejores respuestas. Un consejo para mi hijo Juan Felipe y para mí, por favor. Tu hijo está pasando por una etapa normal. Solo que hay unos que son más lentos y hay otros que les da más brega salir del barro porque les toca menos, menos profundo. Ayúdale a salir. Ayúdale a salir. No le digas nada. Él solo encontrará la respuesta, aunque a veces se estrelle. Todos, todos los encarnados nos estrellamos siempre y de ahí aprendemos. solo que la prisa nunca llega. Dale tu amor. Dale tu amor. Dale una varita y trata de jalar la varita. No le jales su mano. Lo vas a hundir. Cuando tú piensas estás muy pegado a la silla donde estás sentado y sabes a qué silla me refiero. Suéltate de la silla y volarás. Ahinka, un mensaje para Beatriz Gaviria. Soy parte de Beatriz, de Ahinka, de Ilimanti. de María, de Ana. Ella está en una evolución y ella encuentra su respuesta, aunque a veces, como los cachorros, se vaya por el lado que no es y de pronto le tengan que dar un golpe con el periódico. todos, todos, simplemente mirándose encontrarán la respuesta de todas las preguntas que tengan. Cada uno la tiene. Solo que a veces le gustaría oír lo que en la mente desea oír. y muchas veces no es eso. Bueno, Ahinka, muchísimas gracias a la luz por haber permitido esto. Gracias a ti por haber servido de canal. en nombre de todos los que estamos aquí te damos la paz y que la luz de Inti sea siempre contigo por siempre. Déjanos con Beatriz. Beatriz, prepárate para regresar. Poco a poco ubícate en el momento actual, en el lugar en el que estamos, en el cuerpo que te pertenece. Ahora saca todo el cansancio, todo el estrés, todas las tensiones de ese cuerpo físico. Libéralo del dolor, libéralo de las presiones, libéralo de la fatiga. Ahora llénalo de amor, llénalo de paz, llénalo de armonía interior. Voy a contar de uno a cinco. Con cada número irás tomando conciencia del presente, conciencia de tu cuerpo y de tu mente. Al llegar a cinco recuperarás el pleno control de tu ser. Uno, despertarás al llegar a cinco muy, muy feliz, sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Dos, tres, cuatro, cinco, despierta. Hola, fantástico. ¿Recuerda? Sí. Recuerda un lugar como desde un balcón. No recuerdo ejemplos de espejistas. No, verdad, recuerdo un lugar, pero espectacular, les juro. Desde una ventana. Desde una ventana en piedra, un pueblo precioso, les cuento que hermoso, tenía unos, unos cosas de riego lindísimas. Había unas, como unas mantas o unas cobijas, pero espectaculares. Y hay unos lugares donde almacenan maíz, pero grande, en unas, eso es como en unas montañas y se baja, pero es, es un lugar de, no, pero eso es inmenso. Eso se entra a través como de las montañas. y almacenan maíz. No, eso no es una mina, es una cosa grandísima. Pero yo, pero sí tengo la sensación de, eso está dentro de la montaña y no es frío y ahí se está almacenando el maíz por montones y el pueblo es precioso, es hermoso. Y la ropa que yo tenía puesta es espectacular, darles cuento. Uy, máquina, qué cosa tan bonita. Sí, eso era como hacer una princesa, eso no era para hacer de cualquier cosa. La parte donde yo estaba era bellísima, le cuento. Puede que mi imaginación sea eso parte de mi imaginación, pero es espectacular. Como ya me ha hecho decir, ese es el dialecto como ya me llaman de los niños aquí. Quechua. ¿Tú hablas quechua? ¿Yo? ¿Qué quechua? ¿Qué quechua? ¿Qué quechua? ¿Qué quechua? ¿Cómo te cometo? ¿Qué? ¿Qué quechua? ¿Qué quechua? ¿Qué quechua? Era muy bonito. Eso sí me acuerdo. Era esmoso. algo importante algo importante Beatriz es que desde yo no diría que la conozco pero si hace muchísimos años siempre ha querido y ha tenido una necesidad de ir al Perú y sobre todo cuando ella ve alguna imagen de Machu Picchu o alguna cosa de estas ella se emociona muchísimo ella no lo conoce y entre otras cosas hemos querido ir al Perú solamente por eso eso lo pero yo lo quiero lo quiero comentar es posiblemente porque la coincidencia es muy importante en esto aparte que ella no lo conoce pues describió algo muy bonito todo yo sé que vi algo que era hermosísimo un pueblo en piedra los muertos son como en una montaña tú has leído historias de pueblos indígenas como algo que se llame la atención desde la parte escolar adolesco de esa cualidad y leo mucho pero no me llama la atención y leo mucho a ver que el nombre le tienen al sol lo que es no lo que es es que la moneda del Perú cuando la cambiaron de los soles cambiaron a los soles No sé si no lo sabía, pero sé que lo que vi es hermosísimo. Hay gente cultivando la ropa que yo tenía, eso es hermosísimo. Y yo era alguien comiendo muy importante, yo creo que sí. ¿Algún comentario adicional? Pues que sea yo el próximo para hacer una regresión contigo, ¿cuándo me la puedes hacer? Iván Darío, el que está hablando es médico, Beatriz Gaviria, la que estaba de bajo hipnosis, también es médica. Hugo, también es médico. Mari, es abogada. Carlos Alberto Pérez es ingeniero electrónico, Raúl es psicólogo, Juan Gonzalo Londoño es ingeniero electricista, ingeniero en sistemas, hay otros aquí. O sea, todos son personas técnicas en su mayoría, de mente racional. A mí me sigue inquietando esto y de todas formas, a pesar de mi inquietud grande y mis dudas con respecto a todo esto, me parece supremamente llamativo el hecho de que la gente exprese en un dialecto que es supremamente complicado, complejo, inclusive en un momento determinado si lo haya leído o no. No tiene uno por qué volver a recordar ese tipo de cosas, a no ser de que sí sea realmente obediente a un tipo de otras vidas que uno tenga o una impregnación mental de alguna otra índole que uno desconoce. Sí, me gustaría mi propia experiencia, yo escuchar mi grabación de otras vidas que yo haya tenido. Y es muy importante de que este tipo de procedimientos sea así como se le hace a una persona simplemente para mirar su felicidad y ver en qué capacidad tiene de poder expresar en otros idiomas. Así creemos nosotros que es muy importante como una gran herramienta en la terapia de muchísimos pacientes en las cuales, en una forma contundente, yo diría la palabra contundente, sin ningún tipo de medicamentos, muchísimos pacientes con problemas variados pueden mejorar muchísimo. Yo creo que a pesar de que existen dudas de autogestión, de muchísimas otras cosas, considero de que es una gran alternativa dentro de la terapia de todo este tipo de problemas que tienen nuestros pacientes. No, yo tengo la sensación y es hermosa, les juro que qué pueblo tan lindo, qué casas, qué lugar, qué orden, qué disciplina. Oye, los lugares de almacenamiento del maíz, y hay maíz de muchas clases, hay un maíz que es rojo, hay uno que es como más amarillo, hay uno más pequeñito, es lindísimo, les cuento. En las partes como se riegan, son lindísimas. Y yo lo veía desde una parte que era muy alta, con unas piedras grandísimas amarillas. Medellín, mayo 6 del año 2001, estamos en la biblioteca de Envigado, en la conferencia, hay unas 150 a 200 personas asistentes. Vamos a entrar en hipnosis a Beatriz Gaviria, ella es médica, pensamos ubicarla en una vida anterior, en la que fue una princesa inca del Perú. Es hermoso, mi pueblo es muy hermoso, está lleno de vida, de alegría, es pródigo. Tenemos abundancia, tenemos felicidad, tenemos orden y paz, por eso mi pueblo tiene su nombre como el lugar donde vivimos. Mi pueblo se llama Machiu Pichiu, Machiu es montaña grande, alta, Pichiu es un alimento que nos fabricamos con la coca, lo ponemos en nuestra boca, y nuestros trabajadores y nosotros quitamos el cansancio con él. ¿Cómo te llamas? A Inca. ¿Eres casada o soltera? Soy la esposa de Anahuac. ¿Y quién es Anahuac? Anahuac es el orden y la ley, es quien nos dirige, quien ordena en mi pueblo, y obedece a Inti. ¿Quién es Inti? La luz mayor, el que nos da de comer, nos da el sol, la lluvia. Y la vida, nos enseña en nuestro corazón, y nos lleva a través de los caminos. ¿Hacen ustedes alguna ceremonia en honor a Inti? Sí. Cuando estamos en el solsticio, hacemos una ceremonia de adoración. A nuestro Inti, o la luz mayor, les llevamos frutos de todas las regiones, y le entregamos nuestro corazón. Le pedimos protección, le entregamos nuestros hijos. Les damos el nombre ahí, a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y por su nombre, serán distribuidos en nuestro pueblo todas sus actividades. ¿Habrá quien teja, quien labre la piedra, quien coseche, quien recoja, quien proteja y quien alabe? ¿Nos puedes hablar en tu dialecto, en tu idioma? ¿Nos traduces lo que acabas de decir? Que la lluvia que cae, en los campos que se siembran, suba dando gracias a Inti, por su magnificencia. ¿Nos puedes hacer alguna oración a Inti? Inti ayab, akadim vayab, esum vayab, inti anok. Le pido que nos proteja y nos ame, y nunca no nos vaya a abandonar. ¿Cómo es el lugar, o la casa en la que vives? El piso es de tierra con barro. El lugar donde yo vivo es el más alto, pues soy una esposa de Anahuac. Mi habitación tiene dos troncos y de él penden tejido a mano, una hamaca. Yo duermo ahí, también hay un lugar similar a una mesa, un poco más larga, para las épocas de frío. Por debajo de ella, colocamos piedras calientes, cuando hay mucho frío, y nos cubrimos con mantas. Y dormimos ahí, cuando hace calor, en la hamaca dormimos. ¿Qué edad tienes, Ainka? Tengo 23 años. ¿Cómo eres físicamente? Soy alta. Tengo mi cabello negro. Mi piel es color del barro. Tengo, soy bonita, mis ojos son como la miel, un poco más oscuros. Mis labios son pequeños, mi nariz también, mi rostro es fino. Tengo, tengo en mis brazos, unos brazaletes, que son hechos de barro y oro. Lo mismo tengo en mi cuello, y en mi cara tengo pintura, con oro, y el color que dan unas hierbas, es bonito. A Inca, ¿cuántas esposas tiene Anahuac? Tiene cinco. Yo soy la principal, yo soy la que heredará a sus hijos, que heredarán su reino. A Inca, cuando alguno de ustedes se enferma, ¿cómo lo atienden? ¿Cómo lo sanan? Tenemos sacerdotes para eso. Las plantas son la fuente de la sabiduría, y la fuente del agua. Cuando se mezclan, los sacerdotes saben cómo las mezclan. Y nuestra planta principal, es uno de los más importantes componentes, casi todas las drogas. Si así se pueden llamar, son en base a nuestra planta, y a la mezcla de otras plantas y garrises. Pero hay poca enfermedad entre nosotros. Inca, cuando alguno de ustedes fallece, ¿en qué consiste la ceremonia con su cuerpo? El cuerpo se llena de una tela que ha sido tejida por los telares. Se coloca en el lugar donde está destinado que el espíritu ascienda. Y simplemente, los pájaros grandes lo llevarán a los lugares de la montaña alta, y allí permanecerán. Otros, destinados por Inti, viajarán con los grandes pájaros hacia él. Ah, Inca, ¿tú aceptas hoy dar consejos a las personas que están aquí? Sí, no soy ya Inca, quien le puede aconsejar. Mi maestro lo hará. ¿Sería posible que tu maestro entonces dé un consejo a alguien aquí que lo esté necesitando? Sí. ¿Tu maestro puede ver el pensamiento si la persona acepta? Sí. Entonces, si alguien quiere preguntarle algo, que lo haga. ¿Alguien? Sí. ¿Anahuac está aquí? ¿Que si Anahuac está aquí? No. Solamente estoy. Ah, Inca. ¿Y mi guía? Sí. Pregunta. Mental. Te está haciendo una pregunta mental. ¿Por qué te cuestionas? Si sabes que no voy a responderte. Y la forma que tú deseas. No es un juego. Ni es una diversión. ¿Qué te cuestionas? Puede hacer una pregunta pero no está. Que si ella puede hacer la pregunta mental. Sí. Que sí. Cuando las personas toman una decisión, algo las impulsa. Déjala partir. Fue su decisión No puedes hacer nada para retenerlo ¿Lo que respondió el maestro tiene relación con lo tuyo? ¿No lo sabe? ¿Por eso? ¿Se trata de cuestionar? No No, tu corazón tenía esa pregunta No tus labios ¿A quién te voy la parte? Tú lo sabes No lo sé Sí lo sabes A veces somos nosotros mismos Quienes no debemos mirar como espectadores Y abrir la puerta para salir No tiene que haber un tercero Libéralo Porque la respuesta que le dio Si era la correcta Pregunta Que ella también te va a preguntar mental Cuando tu angustia es tan grande Y tu forma de responder No tiene que ser tan elemental Siempre te encontrarás con las mismas inconvenientes Yo también Y la pregunta Y la pregunta revoltará a ti Búsquela en tu corazón Todos tenemos la respuesta Es la mejor manera Sin agresión Sin agresión No agredas Así solamente se sufre Ella está haciendo una pregunta mental ¿Por qué no? ¿Por qué no le preguntas directamente a él? Él te la responde mejor Mirándote a los ojos ¿A quién de vos te te pregunto? A él, hazlela ¿Quién es él? Tú lo sabes Lo tienes al frente Siempre lo tienes ahí Y siempre te estás haciendo la misma pregunta Nunca te atreves a decirle Dísela Es más sencilla la respuesta Todos los días Lo tienes a tu lado Y a veces se te ocurre preguntarle Pero te da miedo No sé por qué Es muy simple Simplemente la respuesta La pregunta se hace Y la respuesta se te da Él te la da No tiene tapujos Busquen la paz Tienen demasiadas contradicciones todos Hay seres que tienen mucha paz Y mucho amor Y les pueden entregar Toda su paz Y todo su amor Es en este momento Hay muchas encrucijadas Y mucho dolor Y hay miedo El miedo destruye Enfrenten al miedo con amor Con valor Miren a sus hijos Véanlos Véanlos crecer Suéltenlos Enseñenles No les dé miedo Abrazarlos Ni les dé miedo Preguntar Cuando las preguntas Se quedan en el corazón A veces lo corroen Y la imaginación Y la imaginación humana Destruye muchas cosas En este momento Hay tantos Que no quieren abrir sus ojos Por miedo Y el miedo se aprovecha de ellos En este momento Eso está sucediendo Busquen a sus guías No tengan miedo Afronten con valor Viene Algo muy triste Pero nos va a unir A todos Encarnados Y desencarnados Todos en este momento Debemos orar Al Padre Celestial Por su protección Y aceptar su voluntad Haz la pregunta No tienen así preguntas Que vamos a ver Que están preguntando Para la respuesta también Pero Si es algo personal Haz la mental Las dificultades Que en este momento Se presentan Con tu trabajo Es el mismo La misma dificultad Que tienen muchos Tu país Está trabajando Por una crisis Es económica Es moral Es social Y tú haces parte De esa crisis No te angusties Lo que va a suceder Tendrá que suceder A pesar de tus pensamientos ¿Tiene alguna relación? Ya yo la tenía En mi cabeza Cuando tú me la enviaste Mientras la elaborabas ¿Tenía relación? Orando desde el fondo De tu alma Y de tu corazón Al Padre Celestial No tienes que aprender nada Ya todos lo sabemos Todos tenemos el conocimiento Porque somos parte Porque somos parte De la luz del Padre Simplemente Entrega a los demás Ofrece tu ayuda No la tomes De la manera egoísta No es que quieras Superarte Quieres Ver que los demás Te vean superior Y eso no está bien Entrega de ti Y eso será El primer escalón Si pregunta en voz alta Ella también quiere preguntar mentalmente A veces el corazón se siente triste Todos nos sentimos enamorados Y decepcionados No podemos hacer las personas Como queremos que sean Simplemente las debemos aceptar Como son O no aceptarlas Tienes mucho por hablar Andar Mucho por aprender Y mucho por recibir ¿Tienes relación con lo tuyo? No, pero lo que te respondió ¿Tienes relación? Sí Que sí Tú quieres un nombre Una fecha Un lugar Y un espacio Deja que se dé No como tú te imaginas Sino como tu corazón lo siente Y como nuestro Padre lo permita ¿Qué quieres ver a los seres que ella vio en el consultorio de Capucha? En este momento hay muchísimos visitantes Cuando esos seres estaban ahí Protegían a alguien Que había de estar en ese lugar No les temas No hicieron daño Por el contrario Te sentiste No solo sorprendida Sino feliz Estaba sorprendida No atemorizada Que si son buenos ¿Cómo lo sentiste? Sí Tú acabas de dar la respuesta Ya les expliqué Están llenos de miedo El miedo destruye No se dejen destruir Pongan una barrera de amor y de paz Y será inmensamente maravilloso No teman Temer se debe el terreno Y el terreno es de nuestro Padre No lo dejen invadir Pidan Oren Oren a nuestro Padre Que Él les dará todas las bendiciones Él nos ama infinitamente ¿Qué podemos hacer para mejorar los días difíciles que se accedan? Ya les dije Orando Pidiendo a nuestro Padre El aceptar su voluntad Muchos de nosotros No asentamos los hechos No les encontramos explicación Todo tiene un orden Lo que ahora no entendemos Lo entenderemos luego Aquí O en otro momento Ahora ¿Ah? Mental ¿Listo? ¿Por qué son tan aprensivos? Todos quieren la respuesta A una pregunta mental Les acabo de decir Unan sus mentes y sus corazones Llenenlos de amor Y todas las respuestas se darán Ofrezcan Entre más ofrezcan Más ganas de recibir No se engañen Ni en edades Ni en pequeñeces Ni en angustias triviales De si me va a pasar esto o aquello Si me va a querer o no Si voy a conseguir o no Tal cosa Tu corazón es tan inmenso Que apenas Apenas Eso es una parte De la oscuridad Que dejo Tu corazón es tan inmenso Que apenas Apenas Eso es una parte De la oscuridad Que dejas Llénalo de amor Y recibirás Como dijo el Maestro El ciento por uno Maestro En la siguiente respuesta Sería posible Que hables un poco más fuerte Para que se escuche mejor Y grave también mejor Daniel Hazla La lectura de cartas La astrología Y todas estas cosas esotéricas ¿Realmente son brujería? ¿No tal? No La brujería no existe Desde hace mucho tiempo El hombre ha cubierto sus miedos Con los nombres de brujerías Las cartas No son brujería Tampoco tienen ningún significado aparente No te dejes guiar por las cartas Ni la astrología La astrología pasó hace mucho tiempo Mira Mira Las estrellas que ves Ya Han desaparecido Del universo Lo mismo tus cartas Un tiempo las tendrás Y otro tiempo Ya ni siquiera Sabrán donde están Todos tenemos Algo de Dios Todos somos La luz de Dios Y tenemos que hacer Uniendonos todos A través de la oración Una luz mayor Para llegar a nuestro Dios A nuestro creador El Dios del universo El Dios de los universos El Dios de todos los seres Elementales Y espirituales No te guíes por eso Es como jugar con piedritas Cuando un bebé empieza a descubrir Que hay una piedra más grande que la otra Y se empecina en tener una guardada Eso hacen las cartas Y si tú miras las estrellas Y te imaginas unos años más Muchos años Ya han desaparecido Y tú estás viendo Solo su Lo que dejaron Te recuerdo Porque tú vives en el tiempo Y el tiempo y el espacio No existen Somos uno Sin tiempo y sin espacio ¿Tú qué vas a preguntar? Bueno, es que mi mensaje Estupcionarte Y amenazarte Pero sabés que la sentencia Va a tener Las amenazas Que están haciendo La gente se está en peligro Estoy muerto Cuando tú te sientes en peligro Sientes miedo Acabé de explicar Nadie se va antes de su momento Ni nadie le quita la vida Si no es Lo determinado Por el Padre Aunque te preocuparas Aunque diera la respuesta Que esperas No podría variar los hechos Ni tú Imaginarlos O dejar que sucediera Que es lo mejor Que pueda hacer por mi vida En esos momentos Que es lo mejor Que pueda hacer Por su vida En esos momentos Lo que todos Los seres He tratado De explicar Somos uno Oremos Oremos Pidamos ayuda No importa la religión A la que pertenezcan Pídanle a nuestro Dios Que es uno Y único Que los auxilie Que los acompañe Que los ayuda Y entreguen De ustedes No con temor Con largueza No lo que sobra Compartan Y eso los hará Más ricos No de monedas Sino en su corazón Teniendo una riqueza Inmensa espiritual No habrá temores Ni tristezas Que le están Trajiendo las cosas mal Y que le han dicho Que le están haciendo Brujería Busca ayuda Que eso te lo pueden Responder Desde tu plano No es importante Todos los seres Vuelvo a repetir Tienen miedo Mientras Tenman Van cediendo terreno Cada vez más Y el miedo Será mayor Si tú temes Ese temor Se refleja Y habrá alguien Que te haga temer más Enfréntalo Tengan valor Y verán Que serán Ni mi edad Es lo que preguntan Y el miedo No tendrá valor Ahora el niño Te va a hacer Una pregunta maestro Mami 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 Que si se va a aliviar Mami Que si se va a aliviar Mami Tu mami no está aliviada, ella se tiene que aliviar, tú estás allá y eres inmenso y maravilloso, dile que no te va, eres maravilloso. Ana, maestro, necesita hacerte una pregunta con respecto a su hermano. ¿Será sabe usted, mi hermano, en este momento que está sufriendo? No, tu hermano no sufre, tiene una confusión, pero le están ayudando, tiene una fuerza interior muy grande, no sufre, no te preocupes. ¿Cómo le puede ella ayudar? Orando, y acompáñalo en tu corazón, dale la fuerza, que de pronto le falta. Hoy estoy aquí con mi hermana, para eso, por medio de un mes, no se escuchó de pronto, para que salga la sufría. Los seres tienen dentro de sí al gran maestro de maestros. Jesús fue el gran chamán. Invoca a Jesús para que llegues a nuestro Padre Celestial. Él es un gran sanador de las almas. ¿Cómo podemos localizar a nuestro Padre Celestial? Amalo, llámalo con amor, pidiéndole ayuda a nuestro Padre Celestial. ¿Con qué nombre? Con el que tú tienes en el corazón. No tiene nombre. Es uno, único, es Dios. Busca la ayuda de tu ángel guardián, de tu espíritu guía. Él te indicará con paciencia. No es que preguntes si ahí mismo tengas la respuesta. Las cosas, hemos visto que un niño para crecer, tiene que pasar desde ser un bebé, hasta llegar a ser un adulto. Todos esos pasos los tiene que hacer tu corazón y el de todos los seres. Tenemos que madurar el corazón, la mente, para ser un espíritu fuerte y hacer parte de la luz del Padre. La Tierra entera, su planeta entera, está convulsionado. No hay un solo lugar donde en este momento no haya algo que lamentar. muchas vidas están perdiendo por muchas cosas la naturaleza, los hombres, los hermanos. Los hombres hicieron parte del desastre que está sucediendo y las guerras están haciendo que el odio que hay en sus corazones se expanda. ese odio daña a la naturaleza, los daña a ustedes, daña a sus vecinos. Borren las fronteras, oren por sus enemigos, que ellos orarán por ustedes y habrá un lazo de amor, no de destrucción. allá atrás, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Fres? Andrés te va a hacer una pregunta. Localizar el punto exacto es muy difícil. Imagínate que a cada uno de los seres le fueran a decir cómo va a llegar su momento o por lo que va a pasar sería muy angustiante. Deja que las cosas sucedan. No te angusties antes. Eso es como apagar la música adelantada. No suena. Tu ángel de la guarda tiene un nombre. Dime qué importancia tiene ese nombre. Si lo tienes en tu corazón, tú lo llamas. No es importante el nombre. Tú tienes nombre. Tu ángel puede tener tu nombre. Son legiones, son miles. Tu ángel de la guarda es siempre uno. pero tiene sus ayudantes, tiene sus anexos. En un momento un ángel de la guarda te protege de algo. Tu ángel está contigo siempre desde que naciste. Cuando encarnaste era su misión. No va a evitar nada corporal. Te va a aconsejar. Déjate aconsejar. Es importante el nombre. Busca las raíces de tu nombre y en esas raíces encontrarás parte de la respuesta. Pregunta qué significa tu nombre. Maestro, Maestro, nos explicas qué significa Andrés. Andrés significa ángel de oración. Así que, ¿cómo crees que se llama tu nombre? Es verdad, si uno tiene un nombre en cada... Ya usted hizo una pregunta y hay muchos que necesitan. Ojalá lo repitan. ¿Por qué en Colombia respecto a la paz? Acá es nuestro país que es el país de la encarnada a través de la que hablo. Está muy lejano. Tienen demasiada violencia en sus corazones. Cada uno cree tener una respuesta pero en base a la agresión. Voten la agresión. Desháganse de la agresión. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si hay agresión en mi corazón, si hay agresión en mi trabajo, si hay agresión en mi familia, eso es lo que irradio. Empiecen por hacer la paz con ustedes. Si yo irradio paz, mi familia tendrá paz, mi entorno tendrá paz y será una cadena mientras tanto hacer que los demás hagan la paz y criticar la paz no será la manera. Margarita, tu pregunta. La pregunta es ¿qué significa Ipriatós? No te entiendo. Hace más o menos quince días, hace más o menos quince días violaron a una niña por mi casa y la dejaron en un círculo, en medio círculo y le colocaron un letrero donde dice Ipriatós. la niña fue maltratada y la llenaron de basura y se dio un par de la vagina. ¿La mataron? ¿Murió? No, ella no murió, ella estuvo internada en el hospital mental más o menos quince días, veinte días. Que hace quince días violaron a una niña por su barrio, le hicieron un círculo dibujado, dentro del círculo colocaron una frase que dice Ipriatós y a la niña la ultrajaron al punto de colocarle un palo en su vagina, que ella no murió pero tuvo que ir al hospital psiquiátrico. Le preguntan al maestro que si ese aviso Ipriatós tiene algún significado desde el punto de vista demoníaco. Los algunos seres humanos buscan la verdad en la sombra y se vuelven en adoradores de la sombra. Están errados. Creen que con hacer el mal a los seres físicos van a encontrar la verdad. Están errados. Oren por ellos y las estrellas tienen una numeración solo son sectas. También dentro de las religiones hay unos signos. Ellos los toman como signos dentro de las religiones de cada uno de ustedes a través de todos los años. se han simbolizado cosas. Hay signos, hay símbolos. La mayoría de las religiones tratando de encontrar la paz, el amor y llegar a Dios. Otros creen que por el lado negativo asimismo a través de los símbolos para ellos el círculo que hicieron. El círculo es la representación de lo perfecto. No tiene principio ni tiene fin. Pero ¿cómo sería Dios dentro de un círculo? El círculo aparentemente no tiene principio ni tiene fin. Pero cuando se inició el círculo tuvo principio y terminó en el fin. Es un error. Pero ellos no lo entienden. Se reúnen en grupos. y tratan de hacer mucho daño. Y ya les dije el miedo que generan ustedes. Oren por ellos. Llénense de amor. Ámenlos y otra será su actitud. Enfréntenlos. No hay mal. Solo están equivocados. Tarde o temprano ingresarán a la luz. como padres podemos hacer algo para ayudar a crecer espiritualmente a nuestros hijos o los tenemos que dejar que a ellos individualmente crezcan ellos mismos. cuando siembras una planta la riegas no la dejas a ver si crece y lo que Dios haga con ella aunque podría ser así si tu responsabilidad es tu hijo desde pequeño inculcale el amor a nuestro padre no importa la religión que él asuma no lo cuestiones déjalo que él toma decisiones pero enséñale el mejor enseñanza es el ejemplo no hagas daño ámalo y él aprenderá a amar. ¿Qué preguntas? Maestro la humanidad va a amar porque no tenemos cosas tangibles las religiones aparentemente no hay que el mariano material ¿no crees maestro que esta humanidad que no es tan normal se dejará convencer con palabras distintas en que se puede tocar palpar cuál sería la solución en cuanto a alguien que se pueda convencer no hay líderes tú eres un líder cada uno de ustedes es un líder el líder de sí mismo siendo el líder de sí mismo se puede combatir la oscuridad no temas aprende a ser un líder pide ayuda órale a nuestro padre ya se los he dicho orenlo no hay cosas que puedan evitar pero la oración se puede hacer maravillas es nuestro padre quien actúa no ustedes oren pueden hacer eso oremos todos unan sus corazones no necesitan tiempo ni distancias cuando sepan de algo mal no digan que tan horrible gracias a Dios no me pasó a mí pero están diciendo gracias a Dios en forma egoísta no están agradeciendo a Dios están agradeciendo no haber sido los sujetos que sucedieron ni los que les pasó eso pónganse en la mente en el corazón de cada persona en el que destruyó el volcán en el que mató el enemigo en el que murió trágicamente en quien simplemente desapareció oren desde su corazón por él para que nuestro padre lo reciba con mil bendiciones y eso hará crecer su corazón y generar el mundo de amor no busquen las respuestas tangibles Dios no es tangible y sin embargo lo sientes en todos los espacios en el aire en el sol en ti mismo en tu sangre mira que Dios es tangible y no es tangible como me dices tú eres Dios siéntelo al sentir el aire no lo destruyan no fumen siembren árboles hay tantas cosas que los seres humanos destruyen en bien de la humanidad sin darse cuenta simplemente por su comodidad vuelvan a la tierra ella les dará lo que le piden pero amen la tierra el padre los puso en la tierra no la destruyan no se pregunten ni miedades ni busquen en el en la medallita o en el estigma o en la piedra no busquen en su corazón ahí tienen la respuesta amen en el lugar donde están cultívenlo cultívense ustedes la tierra más abundante de su corazón es el es inmenso su corazón es grandísimo hace parte de la luz extiendanlo como si extiende un tapete dejen que otros los acoja su corazón y se llenarán de riqueza no destruyan su tierra ella les da de comer hagan algo por ella no hablen mal de sus semejantes ayuden a gobernar no critiquen cuando vayan a hacer una crítica pónganse en el lugar de quien están criticando que harían ustedes y esa respuesta buena esa respuesta adecuada entreguénsela desde el fondo de su alma y su corazón y así encontrarán muchas cosas no hablen de paz quemando las banderas no hablen de decepción negándose a los hechos no cierren las puertas a quien pide ayuda no se hagan los sordos ni los ciegos abran las puertas de su corazón de sus casas y de su alma crean en sus semejantes ayúdenles no desconfíen ella va a hacerte una pregunta mental ¿cómo te llamas? ¿cómo? Andrea tu preocupación es la base de tu idea porque no vas un tiempo más atrás y si buscas encontrarás donde se inició tu preocupación y porque ha ido creciendo la estás llenando de cosas estás haciendo que pequeños detalles se te hagan un mundo y estás llenando ese mundo con tu imaginación y a veces y a veces la imaginación no es muy buena sobre todo cuando está llevada con una idea y eso crece y te puede dañar no dejes que crezca vete más atrás más atrás encontrarás la respuesta tu primera duda y tu silencio originó esto las demás cosas se fueron creciendo podemos saber tu pregunta yo no escuché los seres su madre ha tenido el miedo desde pequeño los humanos a veces atraemos como los imanes nos da miedo las cosas el miedo genera el miedo la desconfianza y la soledad muchas desapariciones no son por los hombres a veces nosotros mismos nos aislamos por eso te dije que buscaran en el hecho un hecho insignificante aparentemente al que se llenó de cosas un maestro respondió lo siguiente ante la misma pregunta de ella maestro mi sobrino está vivo o está muerto porque también lo habían secuestrado y el maestro cayó un momento y luego le hizo la siguiente pregunta dime como lo sientes tú y esta persona dijo como así que como lo sientes si dime como lo sientes lo sientes vivo o lo sientes muerto cuántos vivos hay que para sus familias están como muertos y cuántos muertos hay que para sus familias todavía están como vivos y no los dejan partir hagan un examen en su corazón a ver cuántos familiares vivos tienen que no recuerdan que no llaman que no visitan que ni siquiera piensan si existen o no existen pero que una vez que ya han fallecido ahí sí porque no fuimos porque no los saludamos porque no los llamamos ¿por qué? entonces pensamos cuando están secuestrados en ellos pero cuando están libres como si no existieran ¿cómo te llamas? ¿cómo? Viviana te va a hacer otra pregunta mental no lo hagas no lo hagas no te lo imagines deja que las cosas suceden no estés aprensiva ahora ¿tienes relación? ¿tienes relación? ella ella tiene muchos complejos y preguntó algo parece relacionado con eso yo le dije que no lo hiciera y ella sabe a qué le dije lo que piensas hacer tienes demasiadas dudas por eso no lo hagas no es un complejo es casi como si te estuvieras metiendo en la cabeza que debes hacer eso no lo hagas analízalo no lo hagas analízate se ríe y dice que sí como el tiempo está pasando más bien que el maestro que sabe todos sus pensamientos sus problemas que él mismo elija en este momento a quien le va respondiendo se lo va haciendo de una vez no necesitan ni hacer las preguntas maestro es que ya hace prácticamente 50 40 minutos o 45 nos pasamos del tiempo en que nos prestan este local entonces si tú escoges entre las personas a quienes les va a responder todos tienen una pregunta individual y veo que en el fondo de su corazón es egoísta analicen esa pregunta ahora les enseñé no como maestro no soy maestro el único maestro es Jesús no se centren en sus egoísmos no los deja pensar ofrezcan oren llénense de amor es tan difícil entender el amor se pueden quedar en una pregunta si los detiene el hecho de no tener dinero de de pronto no encontrar un trabajo o perderlo se han preguntado alguna vez si van a volver a abrir sus ojos al amanecer y que pasaría con la pregunta y la ansia que tienen de trabajo o de no perderlo o de no tener el apartamento o de no poder conseguir la plata para tal cosa o el que no me quiere mucho él o ella o tener las dudas porque lo vi con alguien porque me contaron que todas esas cosas están en su corazón pero no se llenan de amor llénense de amor pídanselo al padre ofrezcanlo y en vez de estar haciendo esas preguntas reciban todo ese amor en su corazón espársanlo y no habrá preguntas no habrá miedos ni temores simplemente amen su país es hermoso amen su país no lo abandonen amenlo ir a a otro país a tratar de buscar quien sabe que una manera mejor de vivir pero me pregunto como están viviendo quien huye de si mismo de si mismo no se puede quien sabe no te la no te lo pides a tu no te lo no te lo